García Alán Gómez Lilian Buenos días, profesor, presente Buenos días Gómez Carla Buen día, profesor, presente Buen día González Andrea Presente González Luis Buen día, profesor, presente Buen día Gutiérrez Manuel Buenos días, profesor Buenos días Gutiérrez Wilber Presente, buenos días Buenos días Gutiérrez Sofía Presente, profesor, buenos días Buenos días Hernández Cristian Presente, profesor Moguel, Mario Moguel, Mario Molina, Evelyn Morales, profesor, profesor, buen día Presente, profesor, buen día Buen día Ovilla Eliseo Presente Presente Pérez Guillermo Presente, profesor, buenos días Buenos días Ramírez, Mariana Presente, profesor, buenos días Buenos días Robledo, Ada Presente Ruiz, Diego Presente Sánchez, Guillermo Sánchez, Gabriela Solís, Samantha Solís, Samantha Presente, buenos días Buenos días Vargas, Cecilia Vargas Vargas Ania Vázquez Luis Presente, profesor, buenos días Buenos días Velázquez Miguel Presente, buen día Buen día Buen día Vera, Dana Presente, buenos días Buenos días Álvarez Jonathan De los que están conectados ¿Alguien no escuchó su nombre? ¿O se conectó después? Yo, Vicente Santia Santia Santia, ¿ya están? Santia, sí Gracias De la Cruz, ¿me dijeron? ¿Alguien más? Molina de la Cruz Evelyn Evelyn Sí No, no escucho Sí Evelyn Ok ¿Alguien más? Bueno, vamos Bien, ayer a Santia Ya en la noche Más bien dicho ¿Me escuchas, Santia? Sí ¿No vistes tu correo? Ah, no Bueno No No pude Este Se me pasó decirles que me Me tienen que mandar la presentación ¿Sí? Aunque ya me habían mandado la presentación Previa Acuérdense que hicimos Algunos comentarios Algunos comentarios Observaciones Para que mejoraran su presentación Y Necesito Cuando terminen su exposición Que me manden El PowerPoint Bueno, esto con el fin de tener yo la evidencia ¿Cuál fue la que ustedes expusieron? Calificar el Acuérdense que el 50% es el PowerPoint Y bueno Y ya yo tengo aquí mis observaciones Sobre la presentación Oral ¿Sí? Entonces El El mensaje que te mandé ayer Era para que me lo Me lo enviaran Pero bueno No 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 lo vistes Entonces bueno Mándenmelo El El equipo 2 Este Bueno Con que me lo mande Satia O Alguien de los integrantes Para que yo pueda Este Calificarlo Bueno Y como no lo tuve Bueno No pude hacer las Las observaciones Para Para el El inicio de este De esta sesión Del equipo 3 ¿Sí? Pero bueno No Este Ya Hicimos algunos comentarios Observaciones ¿Sí? Y les recuerdo Que Esto es como un ejercicio ¿Sí? Ya Este Ya estamos avanzando Porque ya tienen su Van a tener ya su segunda evaluación Y Es un ejercicio Para que Ustedes Hagan De manera individual ¿Sí? Su PowerPoint Y de manera Por equipo ¿Sí? Me han estado escribiendo Y bueno Algunas dudas Y ahí se las estoy Este Contestando No sé si aquí tengan alguna Duda Hoy Vamos a hacer La tercera presentación Del equipo 3 Sería El ejercicio Que viene Ejercicio 23 ¿Sí? Para el resto Del Del grupo Los que expusieron Me van a poner ahí Mándenmelo Por correo Ejercicio 23 Expusimos ¿Sí? Para que Acuérdense que en su folder Por equipo Y folder individual Llevamos El número de ejercicios ¿Sí? Entonces para no tener problema Bueno ¿Qué pasó con el ejercicio 23? Ah es que expusieron Ah ok Entonces este Ya Ya lo tenemos Registrado ¿Sí? Eh Progresivamente Sus presentaciones ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí queda claro? Sí Sí Profe Gracias Bueno También me han estado escribiendo Que Algunos En su presentación Individual La van a entregar Después ¿Sí? No No hay problema Tenemos tiempo ¿Sí? Entonces ahorita A lo mejor Este Van viendo Aspectos Que 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 Podrían mejorar Y Este Se pueden incorporar Claro que se pueden incorporar Aunque ya me lo hayan mandado ¿Sí? Me hayan mandado La La presentación Individual O por grupo Y si ven Que Necesitan Poner Algún Una nueva Información Algún Cambio Háganlo Y me Y me lo Mandan ¿Sí? Yo de todas maneras Eso yo lo veo Que están trabajando ¿Sí? Si veo Un Este Dos Tres Cambios ¿Sí? Eso me está reflejando De que están trabajando Cuando nada más Veo una presentación Bueno Que bueno A lo mejor Está bien ¿Sí? Pero bueno Acuérdense que esto Es constructivo ¿Sí? Entonces este Ejercicio que estamos haciendo Pues nada más Es un capítulo ¿Sí? Y ya cuando Están trabajando De manera individual Pues bueno Es una especie ¿Sí? Se amplía El 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 trabajo Y cuando ya es por equipo Ya se amplía más el trabajo ¿Sí? Ya Ya no nada más se trata De un capítulo De un libro No Se trata Ya de ver Varias especies ¿Sí? De varias bibliografías Ya se Se empieza A complicar ¿Sí? Entonces Precisamente Por eso estoy trabajando Desde estos Tiempos Para que Vayamos Trabajando Poco a poco Y construir ¿Sí? Construir pues algo Este Pues mejor ¿No? Hasta donde Tengamos El tiempo Este Disponible Bien Entonces vamos a pasar Con la presentación Del equipo 3 ¿Sí? ¿Quiénes están jóvenes? ¿Cómo se organizaron? Ahorita presentamos Profe Sí Sí Espero Esperamos Todos Profe Sí 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 Escucho ¿Sí? ¿Sí? Es que Ya Yo Estoy Listo Listo Eso Me está un poquito Tarde por detalles Internet Y pensé que no había Pasado Lista Bien, ya estoy yo viendo la presentación, espero que todos las estén viendo. Es del capítulo 11 de la sucesión geológica de los seres orgánicos, equipo 3. Bueno, está Luis Enrique, Mario Alberto, Luis Fernando, Guillermo, Mariana Montserrat y Cecilia Elizabeth. ¿Quién va a iniciar? Yo, profesor Ramírez Pérez. Mariana. Sí. Sí, lo que estamos comenzando, esto, miren, anoto hasta la hora que comenzamos, la hora que terminamos, quiénes están participando, que esa es mi evaluación a la exposición. Sí, entonces estamos empezando a la 7.17, bueno, tengo dos relojes, tengo aquí uno marca 7.17 y otro 7.15. Bueno, estamos ahí. Adelante, Mariana. Bueno, nosotros somos el equipo número 3 y vamos a exponerles el capítulo número 11, titulado de la sucesión geológica de los seres orgánicos. La que sigue, por favor. Bueno, aquí tenemos nuestro índice con los sub temas que vamos a tratar y dentro del desarrollo se encuentran de la lenta sucesiva aparición de nuevas especies, de la extinción, de cómo las formas orgánicas cambian casi simultáneamente el mundo entero, de las afinidades de las especies distinguidas entre sí, con las formas vivientes, del estado de desarrollo de las formas antiguas comparado con el de las formas actuales y de la sucesión de los mismos tipos dentro de las mismas zonas durante los últimos periodos terciarios. La que sigue, por favor. Y bueno, manera de resumen, los registros geológicos que se tienen hasta ahora son algo incompletos, ya que toda una parte del globo terráqueo ha sido explorada geológicamente con cuidado, porque algunas zonas son inaccesibles, y pues solo ciertas clases de organismos se han conservado en abundancia en estado fósil. Y la migración ha representado un papel bastante importante en la aparición de nuevas formas en una región y en formaciones determinadas, por lo que las especies que tienen una mayor distribución geográfica son las que han variado con más frecuencia, y también son las que más frecuentemente han originado a nuevas especies. Y la extinción de formas antiguas ha sido la consecuencia casi inevitable de la producción de formas nuevas, por lo que se puede comprender el por qué cuando una especie ha sido extinguida ya no vuelve a aparecer. La que sigue, por favor. Morales Álvarez, profe. Sí. Bueno, en el apartado de lo que es la justificación, bueno, para iniciar, pues como ya sabemos, este libro, El origen de las especies, pues nos han, lo hemos venido viendo, o nos lo han ido, este, mencionando desde el inicio de la carrera, incluso para algunos pues ya lo veníamos viendo antes. Y bueno, este libro de Charles Darwin es considerada la carta magna para estudiantes de biología, como se lo mencionó. Y bueno, debido a que es de los primeros documentos que suelen ofrecer una nueva perspectiva y respuesta del origen de la vida, así como la conocemos hoy, y con el transcurso del tiempo y la vida en la Tierra es cada vez más importante tener este tipo de información de lo que son pues los primeros esbozos, los primeros conocimientos que se unieron dando sobre la biología. Pero bueno, al no ser posible comprender un momento para otro lo que se realizará, fueron capítulos, capítulos por capítulos a la vez. En esta presentación se mostrará el capítulo de la Asociación Geológica de los Seres Orgánicos, como ya se ha venido, como se mencionó anteriormente. Y bueno. Vargas Gómez, Cecilia, por favor. Sí, Cecilia. En cuanto a los objetivos generales, tenemos que abordar los aspectos más importantes del capítulo 11 del libro, y en objetivos particulares tenemos que conocer la suma importancia de la Asociación Geológica en nuestra actualidad. Bueno, ¿me escuchan? Un poco bajito, pero sí. Perdón, bueno, así es, profe Mario Moguel. Perdón por llegar tarde, estaba teniendo unos problemas para entrar. Sí, Mario. La primera parte del capítulo, que se llama de la lenta y sucesiva aparición de nuevas especies, se nos menciona ahí de manera un poquito más concreta, pero igualmente rápida, que las nuevas especies han aparecido de manera muy denta una tras otra, ya que en los diferentes niveles de la Tierra, hablando del periodo terciario, hace mucha referencia en este periodo, en este capítulo, solo se han observado un aproximado de veces extintas en esta era terciaria, y después aparecieron aproximadamente dos especies, llegando a la conclusión de que ni la aparición ni la desaparición de especies han sido simultáneas. Entonces, esto es un punto muy importante, pues, en la capitulación del libro, en el manejo de esta información, porque como se sabe antes, pues, como ya mencionaron un poco mis compañeros, la información era muy poca, o el entendimiento era muy vago de cómo se podía, de cómo es que se daba la vida desde el aspecto científico, y ya con las conclusiones de Darwin, pues, se pudo entender que la aparición de nuevas especies, así como la extinción, no es un proceso rápido, ni mucho menos es masivo, como podían pensar algunas personas, sino que es un proceso lento, como que requiere de cambios, y que justo al momento de desaparecer una especie, no va a aparecer otra inmediatamente después de eso, o al mismo tiempo, ni que va a ser, pues, siendo un poquito redundante aquí, como dice, al mismo tiempo, ni que sean varias especies. La intensidad del cambio orgánico no es la misma en cada una de las llamadas formaciones sucesivas, sin embargo, si comparamos cualesquiera formaciones, excepto las más próximas, se encontrará que todas las especies han experimentado algún cambio, y esto haciendo referencia, y pues, soportando la teoría de la evolución y la aparición de Darwin, mostrando que cada especie se ha adaptado diferente, y conforme a lo que ella necesita en su hábitat, en su ambiente, para poder sobrevivir, como igual se mencionará más adelante, que estos aspectos son muy importantes, porque ya, ya que si una especie, si algunos individuos de una especie presentan cambios y se han adaptado, y el resto de esas especies no han mejorado, si la adaptación es mejor para mejorar, obviamente, eso resultará en la desaparición o extinción de ese grupo. Siguiente, por favor. El proceso de modificación debió ser lento y comprender generalmente solo un corto número de especies al mismo tiempo, pues la variabilidad de cada especie es independiente, lo que les mencionaba hace un momento. El que estas variaciones o diferencias individuales que puedan surgir, que se acumulen mediante selección natural, en mayor o menor grado. Pues eso es más, un poquito más de lo mismo que les mencionaba, que las especies no pudieron cambiar de un momento para el otro, ni pudo ser en forma masiva, como les decía, que fuera todo el grupo junto de las especies, o todas las especies del mundo en un mismo momento, sino que tuvieron que irse adaptando unas por unas, y unos individuos a la vez, para pues ir pasando este cambio y que se fuera viendo la adaptación. Cuando un gran número de los habitantes de una región haya llegado a modificarse y perfeccionarse, podemos comprender por el principio de la competencia y por ahí las importancias relacionadas entre organismos y organismos, en la lucha por la vida, que toda forma que no llegase a modificarse o perfeccionarse en algún grado, estaría expuesta a quedar exterminada. A través de lo que ya les mencionaba, las adaptaciones que se necesitan para poder sobrevivir, como fue en su momento, para la historia del hombre, el aprender a usar herramientas para poder defenderse, para cultivar alimento, para poder cazar, que en ese momento fueron la gran innovación que nos permitió seguir escalando en la evolución y llegar hasta adaptarnos al momento en el que estamos ahora. Siguiente, por favor. Y bueno, cuando se mencionaba un poquito en el resumen que cuando se ha perdido una especie no tiene que reaparecer nunca, no tiene que volver a reaparecer. En caso de que vuelvan en las exactas condiciones orgánicas e inorgánicas de la vida, pues aún cuando la descendencia de una especie podría adaptarse a llenar el lugar de otra en la economía de la naturaleza, suplantando de este modo, sin embargo, las dos formas no serían idénticamente iguales y ambas heredarían casi seguramente caracteres diferentes de sus distintos antepasados y organismos diferentes, tendrían que variar ya de un modo diferente. Bueno, esto, hace poco hubo una, digamos, conferencia, una plática sobre los insectos gigantes del carbonífero que tuve la oportunidad de escuchar y planteaban esa misma pregunta porque, como se sabe, las abundantes cantidades de oxígeno que habían en la Tierra fueron uno de los grandes factores que permitieron a los insectos desarrollarse de una manera tan grande y pues que pudieran dominar la Tierra adaptando esas características gracias al cambio climático que se presentó en ese momento y las grandes características que se dieron en el planeta en ese momento. Y planteaban la pregunta que si será que las condiciones de la Tierra volvieran a a ser similares a las de ese entonces con esa gran cantidad de oxígeno que si sería posible para los insectos volver a esos grandes tamaños que se tenían y regresar a especies grandes como Meganeuropsis y todas las divélulas gigantes que existían en ese entonces y pues daban la respuesta de que no se sabía porque planteado por esto mismo, ya que aunque se regresen las mismas condiciones geográficas o climáticas que habían en el entonces de esas grandes especies no, por decirlo de esta forma, no tienen ninguna necesidad ni caso vuelvan a aparecer sino que como ya se han venido dando estas adaptaciones, las especies que surgirían serían nuevas y como mencioné aquí, todos los individuos que se adapten y la descendencia de estos presentarían características diferentes. Como se sabe que tienen relaciones moleculares, pues podrían tener esa cercanía con otras especies pero no llegarían a ser del todo iguales. Siguiente, porque siempre tendrían algo diferente entre ellas. Ramírez Pérez, por favor. Sí, Mariana. Bueno, pasando ahora a la extinción, la antigua idea que se tenía de que todos los habitantes de la tierra habían sido aniquilados por diferentes catástrofes en los periodos anteriores comenzó a ser abandonada, incluso por geólogos que tenían opiniones parecidas a esta o que por reducción nosotros podríamos pensar que iban a llegar a esta conclusión. Y según la teoría de la selección natural, la extinción de formas viejas y la producción de formas nuevas y perfeccionadas está íntimamente enlazada. Por otro lado, se tiene fundamento para pensar que las especies y los grupos de especies desaparecen de manera gradual. Es decir, primero desaparecen unos, luego desaparecen otros y de igual forma, primero de un sitio, luego de otro, hasta finalmente desaparecer del mundo. Y esto es por medio del estudio de las formaciones terciarias. Sin embargo, hay algunos casos en los que el proceso de extinción pudo haber sido rápido. Pero tanto las especies aisladas como los grupos enteros de especies duran periodos de tiempo desiguales, ya que algunos han resistido desde las primeras formas de vida hasta el día de hoy, y otros han desaparecido incluso antes de que se terminara el periodo paleozoico, por lo que no existe ninguna ley fija que pueda determinar el tiempo que resiste una especie o un género en la Tierra. Y además se cree que la extinción de un grupo interior de especies suele ser un proceso más lento que la producción de nuevas especies. Y esto se suele representar con una línea vertical, en la que la parte inicial es un poco más gruesa, que representa la mayor cantidad de especies. Y conforme esta línea se va adelgazando, se representa la disminución de especies hasta que se llega a la extinción, que es cuando la línea ya es sumamente delgada. Pero como mencionaba, que a veces la extinción puede ser súper rápida, es como en el caso de los amonites a final del periodo secundario, que su extinción fue bastante de pronto. Ahora, otro punto que ha sido señalado por muchos autores, es que tanto los individuos por sí solos como los grupos de especies tienen una duración determinada. En el libro de Quinn mencionaba que había encontrado un diente entre restos de mastodón, megaterium y otros monstruos extinguidos, como él les llamaba, y que este diente era perteneciente a un caballo. Y se asombró porque los caballos, desde que habían sido introducidos por los españoles, se habían extinguido con mucha facilidad. Entonces se preguntó cómo pudo haberse extinguido tan de pronto, habiendo condiciones muy favorables. Pero después de hacer estudios en el diente, pues le dijeron que era de un caballo perteneciente a una especie que ya estaba extinta. Entonces supuso que si el caballo existiera todavía, aunque fuera como una especie rara, pudo haber dado por seguro que con condiciones un poco más favorables, este habría poblado casi todo el continente en muy poco tiempo. Pero no podría decir cuáles eran las condiciones desfavorables que impidieran su crecimiento. Tampoco podría decir si era una o varias causas, ni en qué periodo de vida del caballo podría influir cada una, ni en qué medida. Pero si las condiciones hubieran continuado, aunque el proceso hubiera sido lento, pues se iban a volver cada vez menos favorables a estas condiciones. Y el caballo indudablemente iba a volverse más raro hasta que al final se hubiera extinguido. Y este espacio que quedara iba a ser ocupado por alguna otra especie que estuviera más adaptada. La que sigue, por favor. Por lo tanto, a partir de aquí se puede tomar también que la rareza de especies precede la extinción. Sabemos que el aumento numérico de cualquier ser vivo está limitado constantemente por causas que son externas a él y que estas mismas causas o esos mismos factores pueden ser lo suficientes para producir la rareza y también la extinción de una especie. Pero este asunto estaba muy poco conocido en los tiempos de Darwin. Entonces, él menciona que repetidas veces llegó a escuchar expresiones de sorpresa al referirse a la extinción de animales gigantes, como en el caso de los mastodontes o los dinosaurios, como si el simple hecho de que fueran animales grandes fuera a garantizar la supervivencia. Pero sabemos que sean animales grandes puede a veces ser un poco desfavorable, ya que requieren mayores recursos como alimento. Entonces, cuando este recurso se terminara, pues la población podría disminuir y podría extinguirse. Y bueno, la teoría de la selección natural está fundada en la creencia de que cada nueva variedad y cada nueva especie está producida y mantenida por tener alguna ventaja sobre aquellas con las que entra en competencia. Y casi inevitablemente se llega a la extinción de la especie que está menos favorecida. Y pues en general la competencia es más severa o más fuerte entre pernas que son más parecidas entre sí. Pero los descendientes modificados y perfeccionados producen generalmente el exterminio de esta especie. Aunque algunas de las especies que están siendo suplantadas a veces pueden conservarse otro periodo de tiempo ya que están adaptadas a alguna clase particular de vida. Entonces pueden desplazarse a algún sitio aislado en donde pueden escapar de la dura competencia. Y Darwin siempre sostuvo que el modo en como llegan a extinguirse las especies aisladas y los grupos enteros de especies concilia bien con la teoría de la selección natural ya que no es la especie más fuerte o la más grande sino la que mayor adaptaciones tenga va a ser la que sobreviva a una extinción. La que sigue, por favor. Guillermo Pérez. Sí, Guillermo. Vamos a hacer parte del capítulo de cómo las formas organizadas cambian que se hicimos normalmente en el momento de hoy. Darwin mencionaba cómo todas las formas vivientes cambian en todo el mundo y en todos los climas de hoy. en muchos instantes los rasgos erogénicos siempre presentan ciertas capas de semejanza y es que a veces no todas las especies que se encuentran son las mismas. ya que en algunos casos ninguna especie es identificada es idénticamente igual pero sí es perteneciente a las mismas familias y a los mismos géneros. esto aún preside por completo en algunas especies fósiles que son comunes al mundo antiguo y al nuevo manifestando un paralelismo general en las sucesivas formas orgánicas en lo que van a ser el paloceico y el tercebo y podría fácilmente establecerse una relación entre las diferentes formaciones. Darwin también mencionaba cómo todas estas observaciones se dan en referencia a los habitantes marinos del mundo. Guillermo, no se escucha bien. No se me escucha bien lo que te digo. No, y yo no soy el único y acabo de ver un mensaje. ¿Escuchan lo que dices? ¿Ya me escuchan bien? Ya, ya mejoró. Ok. Bueno, como les decía en esta parte del texto Darwin nos mencionaba cómo todas las observaciones hacían referencia a los habitantes marinos del mundo y también se juzgaban cómo algunas especies como lo eran el megaterium y el milodón lograban coexistir con moluscos marinos que algunos de ellos todavía son vivientes y cómo estos extraños monstruos también coexistieron con lo que son el mastodonte y el caballo se juzgaban en los últimos tiempos del terciario. Lo que nos daba a entender como este supuesto coexistencia se daba en los últimos tiempos del terciario. También como este gran hecho de la sucesión paralela de las formas orgánicas en todo el mundo ha sido como prácticamente inexplicable por la teoría de la selección natural las especies nuevas se van formando para tener alguna ventaja sobre las formas de vida viejas y las formas que ya son dominantes y ya están manteniendo ventajas sobre las otras formas de vida. Esto también te origina al mayor número de variedades y de nuevas especies que también será como algo natural que las especies dominantes tengan más variables y por ende se puedan extender más que logran invadir hasta cierto punto los territorios de otras especies que tienen como que somos que tienen mayores probabilidades de expandirse más rápido quitándole sitios a otras especies que son más débiles y esto nos da eso da paso da lugar de origen a nuevas especies y otras variedades siguiente también simultáneamente de las mismas formas orgánicas en todo el mundo se concilia bien como al principio de que las especies nuevas han sido formadas por especies dominantes con variaciones y zonas muy extendidas de dominancia las nuevas especies son producidas de este modo y a la vez siguen siendo dominantes debido a haber tenido alguna ventaja sobre sus padres ya dominantes así como sobre otras especies y bueno repitiendo nuevamente logrando extenderse con nuevas variantes y produciendo nuevas formas y en este caso las especies fijas que son derrotadas y que ceden su puesto a formas nuevas y victoriosas están generalmente reunidas en grupos que heredan en común cierta inferioridad y por consiguiente se logran extender por el mundo grupos nuevos y perfeccionados haciendo desaparecer del mundo grupos viejos y en todas partes tendiendo a haber correspondencia en la sucesión de formas tanto como su primera aparición como en su desaparición final siguiente otra vez Vargas Gómez Cecilia Elizabeth Sí Cecilia te escucho bueno de las afinidades de las especies extinguidas entre sí y de las formas vivientes se considera que las afinidades mutuas de las especies vivientes con las extintas y que estas tienen un gran una gran parte entre las clases a esto se le domina descendencia y en el libro nos dan varios ejemplos de especies que aún siguen entre nosotros por así decirlo uno de los ejemplos más representativos es del aparión y parión perdón que es un intermediario entre el caballo extinto y algunas formas anguladas antiguas con el caballo que actualmente conocemos y pues aquí les presento una imagen de cómo era el caballo y cómo ha ido evolucionando hasta el caballo que conocemos actualmente nosotros siguiente por favor otro ejemplo son sobre los sirenios que estos son un grupo bien distinto de mamíferos y en el ejemplo del libro hablan sobre los dugones y el manatí que por ser característicos de ellos actualmente estos presentan no perdón no presentan este sus miembros posteriores como la imagen que está hacia la derecha está la diferencia entre un dugón y un manatí y entonces dice en el libro que el género aliterium según el profesor Flower estos antiguamente tenían un férmulo osificado y una pelvis bastante definida en la parte de abajo está una imagen en donde donde se ve la evolución de estos donde se podía ver que estos realmente tenían patas y con el largo de los años estos fueron perdiendo y fueron evolucionando así que se dice que los sirenios son afines de mamíferos angulados ordinarios y como conclusión en el libro para mí este bueno me gustó tomarlo como una conclusión para este tema porque está bastante explicado habla sobre que varios autores expresan que las formas extinguidas es directamente intermediaria en todos sus caracteres entre las dos formas o más grupos de formas vivientes dado que en una clasificación natural es indudable que muchas especies fósiles estén entre especies vivas y que algunos géneros extinguidos se encuentren en géneros vivos así también aunque estos géneros pertenezcan a familias distintas no quiera decir que estos no sigan estando con nosotros siguiente diapositiva González López profesor si te escucho bueno del estado de desarrollo de las formas antiguas comparado con el de las formas actuales pues bien las nuevas especies llegan a ser superiores a sus predecesoras pues tienen que vencer en la lucha por la vida todas las formas pasadas con las que entran en una estrecha competencia ahora si pudiéramos tener un clima casi igual al de los ambientes y océanos del mundo y pudiesen ser puestos en competencia con sus formas actuales pues se podría pensar que serían derrotados y exterminados por las formas actuales las formas modernas según la teoría de la selección natural debe ser más debe ser más elevada a las formas antiguas a esto una gran mayoría de paleontólogos seguramente contestarán afirmativamente y se podría decir como una respuesta válida pero vamos a ver que esto es difícil de probar entonces pues es difícil hacer una comparación justa de las relaciones complejas que existen entre los tipos de organización ya sean superiores o inferiores a esto si se comprendiera el progreso como una organización y como una condición necesaria siguiente por favor pues entonces la teoría de la selección natural durante los tiempos sucesivos las especies van a tener que modificarse un poco para poder conservar los puestos en relación con los pequeños cambios que existen en las condiciones donde existen y bueno para esto los registros geológicos incompletos en todos los tiempos no alcanzan para no llegan hasta atrás para demostrar con claridad lo que se conoce en cuestiones de organización que tanto avanzado el mundo aún hoy en día es considerado que los miembros de una misma clase los naturalistas no están de acuerdo en qué forma deben ser clasificadas las especies y como superiores o inferiores o intermedias también en algunos organismos algunos organismos tienden a haber quedado adecuadas a condiciones sencillas de vida esto quiere decir que no han cambiado mucho desde las pasadas por ejemplo en la época antigua había un gran número de animales moluscoides entre superiores y más inferiores por ejemplo los cefalópodos y los banqueópodos actualmente estos dos grupos se encuentran muy reducidos mientras que otros de organización intermedia aumentaron bastante para esto los naturalistas sostienen que los moluscos tuvieron un desarrollo superior al que ahora tienen entonces por otro por otro lado hay un hecho todavía más poderoso que considerando esa reducción de los cefalópodos y los banqueópodos vivientes que aunque son pocos pero son de organización más elevada que sus representantes antiguos entonces Darwin también encontró que había una opinión que ajustaba más a sus de vida y era que los embriones de los animales modernos pertenecientes a las mismas clases y que la asociación geológica de las formas extinguidas era casi paralela al desarrollo embrionario de las formas vivientes siguen bueno en el elisa puedes apagar tu micrófono gracias bueno en la siguiente ley lo que es la la asociación de los mismos tipos dentro de la misma la misma zona durante los últimos periodos teresiarios bueno habla sobre la similitud de especies en en una misma región mister clip demostró hace hace muchos perdón hace muchos años que que los mamíferos fósiles de las cavernas de australia eran muy muy afines a los marsupiales vivientes de aquel continente en en américa del sur es evidente incluso para para ojos inexpertos que existe un un parentesco análogo en las piezas por ejemplo mencionan dargo menciona sobre la las piezas gigantescas del caparazón que son semejantes a las del armadillo que se fueron que se encontraron en diferentes partes de la de esta de esta zona y bueno el profesor Owen demostró de de un modo muy muy notable que la mayor parte de los mamíferos fósiles enterrados en esa zona en gran número son son afines de tipo sudamericanos incluso incluso pues el parentesco se puede ver aún más claramente en una colección de huesos fósiles de las cavernas de Brasil que está hecha por por Mr. Long y Mr. Closet y bueno Darwin menciona que se que se impresionó tanto al al ver estos hechos ya que él él insistía enérgicamente sobre sobre esta ley la ley de excepción de tipos sobre el maravilloso parentesco de lo que es lo muerto y lo vivo en un mismo continente bueno esto también lo podemos observar en en las aves de las cavernas de esta zona incluso se ha demostrado que la misma ley se aplica en lo que son los moluscos marinos pero por por lo que es la extensa distribución geográfica de la mayor parte de los de los moluscos no es bien sostenible en 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 ello y bueno en cuanto a lo que significa la esta esta ley bueno Darwin después de comparar el clima actual de Australia y las partes de de América del sur que están en la que se encuentran en la misma latitud e intentar explicar por lo que por una parte lo que es la diferencia entre los los habitantes de esta región por la diferencia por lo que es la diferencia de condiciones físicas y por otra parte la uniformidad de los mismos tipos en cada continente durante durante los últimos periodos terciarios por lo que es la 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 semejanza de condiciones que se presentan en en dicha zona bueno tampoco se se puede pretender que sea una ley inmutable el que los marsupiales se hayan producido o solo o únicamente principalmente en Australia o que o lo que son los desentados y otros tipos de americanos se hayan producido tan solo en América del sur pues es bien sabido que en tiempos antiguos Europa estuvo poblada por numerosos marsupiales y y y bueno Darwin demostró en publicaciones anteriores que en América la ley de distribución de los mamíferos terrestres fue en otro tiempo diferente de lo que es ahora de lo que es ahora América del norte en otro tiempo participó mucho lo que es el carácter actual de la parte sur de ese continente y la parte sur tuvo antes mucha más semejanza que ahora con la parte con la parte norte y y bueno según según esta teoría de la descendencia con modificación queda inmediatamente explicada la gran ley de la asociación de manera muy persistente pero no muy inmutable como se mencionó de los mismos tipos en la misma zona pues los habitantes de cada parte del mundo tendrán evidentemente tienden a dejar en aquellas partes durante los periodos siguientes descendientes muy semejantes aunque aunque en algunos grados son modificados si los habitantes de un continente defieren mucho en un tiempo de los otros continentes sus descendientes modificados diferirán todavía casi casi lo mismo en un parentesco muy similar en el mismo grado pero después de transcurrir muchísimo tiempo y después de grandes cambios geográficos que permitan mucha mucha inmigración recíproca los más débiles cederán supuesto a la forma a las formas predominantes de dichas zonas y no habrá nada más inutable en la distribución de lo que son los seres orgánicos sí quién va a explicar la discusión la discusión bueno escuchamos ¿Ya me escuchan? ¿Mejor? Sí, Mario. Bueno, pero es que estoy teniendo unos problemitas, es que estoy desde mi teléfono. ¿O alguien más de tu equipo? Voy, ahí voy, creo que ya. Bueno, en la discusión, la verdad, nosotros estuvimos hablando, concluimos que la verdad no... Pues el texto es muy repetitivo y la verdad trata muchas cosas que para en estos tiempos ahora para nosotros es muy evidente que pues Darwin tenía razón. Por ejemplo, que las especies dependen de catástrofes para poder evolucionar y adaptarse, según Brown. Eso lo mencionan al principio y es algo bastante, pues como mencioné, evidente para nosotros ahora, ya que como bien se sabe, las adversidades ayudan a que la especie se adapte, mejore y pues se desarrolle en esos... en esos, este... en esas condiciones. Y pues como también mencionaba, una especie que ha desaparecido puede volver a aparecer, pero las mismas características que tenía no serían necesariamente presentadas en el nuevo linaje. Como se puede ver ahora con estudios de la... de la genética también, hay algunas cosas como... hay algunos caracteres que aunque sean de... pues... pasados de sus predecesores, no siempre se manifiestan y por eso existe alguna... es esa variabilidad que podemos apreciar y que se puede estudiar. Regresando un poco a lo de las catástrofes, de hecho también ahorita, con todo esto que... los problemas que he estado teniendo con... con mi internet, se me cruzaron los cables y no recuerdo si estaba en el libro o en una presentación que ya no se había puesto, que... hasta ese tiempo la teoría... bueno, la idea creacionista estaba... no... no era descartada por Darwin aún con los estudios que estaba haciendo. No recuerdo si era en el libro o en una presentación que no se había visto. Y eso me hizo recordar que la verdad no sé si sea... no sé si es meme, si es broma o qué cosa que he visto, que alguna religión, no recuerdo cuál, había puesto... me encontré hace poco que había puesto que los fósiles fueron puestos por el diablo para sembrarte la duda en Dios. Y pues eso se... eso se me hizo curioso y pues de hecho hay algunas personas que aún creen eso, habiendo tanta evidencia y todo lo que... lo que se nos presenta ahora. Hay algunas personas que siguen dudando y que no piensan... miente que esto y que todo lo que expuso Darwin en los estudios que hay ahora este sea verdad. Con... aún pensando... viendo que hay gente que todavía no cree en el COVID con todo lo que ha estado pasando. estas adaptaciones que se tienen que dar y que funcionan para que las especies se sigan adaptando, sigan sobreviviendo como se vio a lo largo de todo el capítulo y todas las sucesiones que se tienen junto con la evidencia geológica que hemos observado en los fósiles y todas las... las observaciones que ha hecho Darwin es... pues repitiendo otra vez como dice... como dice en el texto es bastante evidente para todos nosotros ahora. entonces eso es bastante... se puede tomar de un lado bastante en vivo por las personas que creen y las que no y las que... las que afirman esto y algunas que se rehusan a hacerlo pero pues en el momento todos sabemos que se refiere a eso. Ya dirigiéndolo un poco para la conclusión. Anteriormente no se consideraban estas propuestas. Sin embargo, con la llegada de Darwin estas ideas fueron... se fueron siendo poco a poco desechadas aceptando nuevas visiones por lo que ahora se sabe que la evolución es un proceso que proviene de un ancestro común dado origen a diferentes especies y que las catástrofes son de cierta manera necesarias para la adaptación y aparición de nuevas especies ya que proveen condiciones que favorecen nuevas características. Esto que es lo que vimos a lo largo de todo el texto varias especies que se fueron adaptando si no se adaptaban desaparecían y pues hoy en día como podemos ver con las adaptaciones que presentan varias especies. Siguiente por favor. Bueno y a manera de conclusiones pues el proceso del cambio de muchas especies que quedaron enterradas en cadera geológica no ha sido simultánea. Las especies pertenecientes a diferentes géneros y diferentes clases no ha cambiado en su formación morfológica ni fisiológica ni con la misma velocidad ni en el mismo grado ya que cada especie se adapta dependiendo de las condiciones que requiera. Y pues se sugieren nuevas especies superiores a sus predecesores por las adaptaciones a los factores bióticos y abióticos quitando lugar a las formas de vida antigua cuya competencia es sobresalida en su entorno. y esto va ligado con el siguiente punto que la extinción de las especies es de las menos adaptadas y las eras geológicas son indispensables para la determinación de especies que han acontecido a lo largo del tiempo así como también para determinar las especies que se han venido extinguiendo. La que sigue por favor. Y pues eso sería todo. Gracias por su atención. Bien, gracias al equipo tres. Por favor me lo mandan el día de hoy y el próximo lunes seguimos con las presentaciones y ya con los powerpoint del equipo dos y del equipo tres volvemos a hacer estas observaciones. Ahorita en forma general la observación que veo de esta exposición es que faltó el el trabajo paleobiológico ¿sí? Está muy bien este resumieron comentaron el capítulo lo que dijo Darwin pero bueno esa era parte del trabajo ¿sí? O sea lo hicieron muy bien pero bueno ¿qué aspectos paleobiológicos? Acuérdense que en el formato que les presenté que fue una sugerencia en objetivos específicos eran identificar las ideas de Darwin decir bueno esta idea que exponen en este capítulo por ejemplo la de los caballos es muy interesante lo que lo que se comentó y de lo que también Darwin este trabajó ¿sí? del del caballo Mariana aquí tengo una anotación el caballo este es un problema que los geólogos los paleontólogos principalmente determinaron Darwin lo escribe el caballo y ellos encontraron bueno primero creían que el origen había sido en Europa y después ya cuando empezaron a trabajar en América pues encontraron que los más viejos fósiles se encontraban en América entonces bueno de ahí sale la conclusión de que el origen del caballo es América ¿sí? bueno entonces ese 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 punto es paleontológico ¿y cuál sería el paleobiológico? pues bueno extinción ¿sí? verlas se extinguió se extinguió bueno se extinguió en América pero no en el mundo porque quedaron los supervivientes de Europa y de Asia ¿no? por fortuna pero bueno los paleontólogos nos 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 dicen que en determinado tiempo los caballos desaparecieron de América ya no encuentran fósiles y están en Europa entonces ¿por qué? ese asunto paleobiológico esa esa respuesta ¿sí? entonces eso es lo que faltó en este trabajo por ejemplo hablaron también de otros grupos también algo que es asunto paleobiológico sobre los brachiópodos ¿sí? y los cefalópodos a ver estoy viendo si Luis habló de cefalópodos brachiópodos ¿sí? y también habló sobre esta interacción que hay entre estos grupos el registro paleontológico revela que anteriormente en el paleozoico los brachiópodos fueron muy abundantes ellos dominaban el escenario geográfico ¿sí? y ya en el mesozoico y en el cenozoico están en franca retirada o sea ahora los que predominan ¿sí? son los los moluscos pues hubo allí una una competencia ¿sí? por hábitat y nichos ecológicos y de alguna manera vino a a a predominar los moluscos actualmente es más fácil encontrar moluscos que brachiópodos los brachiópodos se fueron al como que se fueron a refugiar a las grandes profundidades ¿sí? entonces ahí es donde todavía se conservan pero actualmente la dominancia es de los moluscos bueno ese es otro problema paleobiológico ¿sí? por ahí lo menciona Luis algo del aspecto hacen el estudio del aspecto embriológico ¿sí? bueno también ahí está otro asunto paleobiológico ¿sí? hablando esto del desarrollo ontogenético el otro de los aspectos paleobiológicos que mencionan en este capítulo y también lo resaltaron sus compañeros es en respecto a los marsupiales y a los mamíferos ¿sí? entonces bueno los paleontólogos nos van diciendo que los marsupiales pues son también muy primitivos se encuentran distribuidos pues bueno como lo sabemos principalmente en en Australia en América del Sur pero bueno anteriormente también este habitaban otros otros lugares Europa Asia Norteamérica ¿sí? pero con la aparición de los mamíferos ¿sí? ahí viene un asunto ¿por qué los mamíferos o por qué los moluscos? es un aspecto biológico ¿sí? o sea no no podríamos explicarnos estas distribuciones ¿sí? tanto de los brachiópodos como de los marsupiales si no nos hacemos un estudio biológico ¿sí? pero obviamente biológico del pasado o sea de cómo se vino desarrollando esta competencia biológica para que unos organismos quedaran desplazados ¿sí? y así poder explicarlo o sea eso es lo que actualmente trata de hacer la paleobiología ¿sí? los paleontólogos nos dan distribuciones edades pero muchas explicaciones tienen fundamento biológico ¿sí? entonces les digo el trabajo de sus compañeros bueno en parte quedó bien explicarlo del el capítulo ¿sí? pero falto hasta lo podemos ver en las en los objetivos en la discusión en la conclusión no hay explicaciones explícitas ¿sí? de decir bueno de esta de este argumento de esta idea que Darwin comenta de aquí se desprende un estudio biológico ¿sí? entonces como les acabo de mencionar anteriormente ¿sí? bueno entonces eso yo lo voy a a a poner en una en un powerpoint como lo hice la vez pasada ¿sí? y acuérdense que esto es la finalidad de que ustedes eh eh lo tomen en cuenta para sus eh posteriores presentaciones ya sea la individual y o por equipo no sé si tengan preguntas o dudas profe sí gabriela ah una disculpa es que quería preguntarle si había leído un mensaje es que tuve unos detallitos central a 710 y le había hablado pero creo que fue por el mismo internet que no me escuchaba ah bien pero ahorita ya te ponemos tu Sánchez Sánchez Hernández Sánchez Hernández Gabriela sí bien ya está registrado sí igual entré después de que pasó mi nombre bien Vargas Cecilia sí por favor yo también y hasta exclusivo Ania sí Ania yo también profe estoy abajo de Elisa sí ya ya estás es que ya ¿quién más? yo profe yo tuve unos problemitas entre tarde pero si pudiste Miguel gracias Mario sí nada más me falta Espino Ricardo ¿no? y Sánchez Guillermo Álvarez también Sánchez Guillermo ¿no? Álvarez ¿quién? yo sí Álvarez bien ya ya está registrado Jonathan entonces nada más falta Guillermo ¿no? están y Ricardo bueno entonces jóvenes seguimos con las presentaciones el equipo dos mándenme su presentación la que hicieron porque puede haber cambios ¿sí? y le digo es válido qué bueno que haya cambios que haya no es porque ya la mandamos y ya esa tiene que ser la 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 única ¿no? mándenos pero ya cuando presentaron bueno eso sí ya cuando presentaron ya voy reviso hago mis mis observaciones y bueno y también pongo la calificación ya ahí 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 cerramos ¿sí? entonces si no hay preguntas dudas o me escriben si hay sale algún alguna duda por favor y bueno pues que tengan buen fin de semana jóvenes y nos vemos adiós hasta luego hasta luego pues si bien no 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 ni